Luego de haber retomado sus actividades económicas en el destino de playa de pie de la cuesta en la zona poniente del puerto de Acapulco, ahora prestadores de servicios turísticos advirtieron a los paseantes que sigan las medidas del protocolo COVID-19, sobre todo para evitar que las autoridades vuelvan a cerrar los balnearios, hoteles y restaurantes. Mientras tanto, el representante de este importante sector económico de la zona de playas, Juan Ricardo Campos Baños, explicó en entrevista que ellos hicieron todo un gran esfuerzo por capacitarse, principalmente para saber cómo es que deben atender ahora a los clientes que desde el pasado 2 de julio acuden a los negocios, que recientemente fueron reabiertos al público en general. A partir del 2 de julio ya estamos nosotros abiertos al público, por supuesto bajo los protocolos de salud que nos han dado las autoridades correspondientes, en este caso nos estuvimos nosotros capacitando por medio del Seguro Social, por medio de la Secretaría de Turismo que nos brindaron cursos en línea y nos capacitaron para poder entrar en esta nueva normalidad. Ya muchos de nosotros, de los restauranteros de la zona, ya estamos cumpliendo con todos los protocolos y ya hemos abierto al público. Este fue nuestro primer fin de semana ya abierto y sí se vio ya una influencia de turistas hacia la zona, todavía no mucho, todavía falta mucho por avanzar, pero es un gran paso que hemos dado. Nosotros pues estamos todavía con la precaución de que tenemos que evitar que este virus se contagie, se propague por toda la comunidad. Entonces es por eso que tomamos nuestras medidas precautorias, como lo es el gel antibacterial, el checar la temperatura de las personas. Tenemos nuestros tapetes satinizantes, guardamos la sana distancia y pues estamos cumpliendo con los protocolos que las autoridades nos piden hasta el momento. El servicio en la playa no es posible, todavía las autoridades no nos han permitido servir alimentos y bebidas en lo que es el área de playa, de enramadas de la playa. Entonces pues estamos ofreciendo el servicio en lo que es el área de los restaurantes. Pero bueno, como siempre va a haber alguno que por ahí rompa las reglas y por quererse ganar algunos pesos, pues ofrece el servicio en la playa. Hemos visto ya varias personas para la tarde, prácticamente para lo que es la puesta del sol, que caminan por la playa, que están haciendo sus actividades recreativas. Y pues esperemos que la verdad la situación mejore y que podamos cumplir con los requisitos que las autoridades nos están pidiendo para que no cierren las playas nuevamente. Claro que sí, eso es lo que ha pasado ya en otros estados, como lo es Quintana Roo, en Cancún, volvieron a cerrar las playas. En Baja California volvieron a cerrar las playas. En Miami volvieron a cerrar las playas. ¿Por qué? Porque se vuelve a hacer un contagio masivo de personas, porque las personas no seguimos los protocolos. Me ha tocado ver a muchas personas en la playa sin cubrebocas, no guardando la sana distancia. Se han dicho que no se van a permitir animales, ni mascotas, ni caballos. Y hay caballos todavía en la playa. Hay cuatrimotos que todavía andan en la playa. Entonces todos esos detalles los tenemos que afinar, porque si no, nos van a volver a cerrar la playa. Si nosotros no cumplimos con los protocolos, al gobernador no le va a quedar de otra más que volver a cerrar la playa, porque entonces se da un contagio masivo y es lo que queremos evitar. Estamos nosotros en comunicación constante todos los restauranteros de la zona para pasarnos las advertencias, los consejos, los protocolos que las autoridades nos están haciendo llegar. Nosotros estamos en contacto comunicación y estamos nosotros pasándonos el dato para que no podamos, no vayamos a caer en ese tipo de irregularidades. Más sin embargo, siempre habrá algún vivillo por ahí que pues no le importe, que prefiere ganarse algunos pesos y prefiere mantener su lugar lleno a más del 30%, porque eso es lo que se nos ha dicho, que nada más hasta el 30% de nuestra capacidad se nos va a permitir trabajar y pues siempre va a haber algunas personas que por ahí no cumplamos con los requisitos, que no cumplan con los requisitos, pero los demás estamos tratando de hacer las cosas bien, porque queremos que Pie de la Cuesta siga abierto al público y las personas nos puedan seguir visitando y disfrutando de este paraíso que es Pie de la Cuesta. Añadió que es muy importante que todos los visitantes sigan las reglas previamente establecidas, porque si se evitan las aglomeraciones de personas, se evitará también el incremento de casos de personas infectadas por el coronavirus. No se debe bajar la guardia, ni ellos como prestadores de servicios turísticos, ni mucho menos los pacientes se deben de confiar, sobre todo porque las reglas son muy claras. Las playas y los negocios que están abiertos fueron principalmente reabiertos, única y exclusivamente para las familias locales. No hay permiso para que lleguen turistas de otros estados del país y mucho menos personas provenientes del extranjero. Agregó finalmente que van a seguir coordinados con el gobierno del municipio de Acapulco, con el gobierno del estado y principalmente con las autoridades del sector salud, porque lo más relevante es que ya no haya más casos ni locales ni importados de personas afectadas por la pandemia. Con imágenes de Gaspar Hernández Pino, informó para CN6 Noticias desde Acapulco, Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.